¿Qué es el pecado de Dios? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas Versículo 22 La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia por cuanto todos los pecados Están destituidos de la gloria de Dios Pero es por la gracia, es por la justicia de Dios Pero esa justicia de Dios viene por medio de Cristo Jesús Señor nuestro, amén Esa es la gracia manifestada Por salvación, la salvación es por gracia No por obra para que ninguno se envanezca La salvación a mí me cuesta A veces así lo decimos Es que todo lo que esté en esta casa a mí me cuesta A mí nadie me ha regalado nada Entonces si somos salvos es por Él, es por su gracia Y cuando se nos habla de que por un momento está la gracia En nosotros es cierto, es por un momento Y ese momento dura hermanos Desde el momento en que Jesús sube a la cruz del Calvario Hasta que Él venga Hasta que Él venga por los hilos Hasta el arrabatamiento Hasta el rapto de la iglesia Hasta ese momento dura Hermanos, la gracia de Dios Entonces es un periodo Si es un periodo Estamos en ese periodo de la gracia Por un momento hemos visto la misericordia Estamos Se va a agotar la misericordia No sé si hoy, mañana ¿Cuánto se va a agotar cuando el Señor te viene? Todos los que no se vayan con Él ¿En qué condiciones van a quedar? Va a venir la gran tribulación Va a estar la gracia de Dios en medio de nosotros Por eso el día es hoy Y es de reconocer y es de dar gracia Por este periodo breve Pero es un periodo que nos ha dado de gracia Podemos haber estado equivocados Hasta este momento De este momento hacia atrás Pero hoy podemos tomar la decisión Hoy podemos pedirle a Dios Que abra nuestro entendimiento Y que podamos ver claramente Lo que Él quiere hacer con nosotros Hemos sido hechos A imagen y semenanza de Él Seres trascendentes Seres con propósito Seres con una identidad Y como un destino claro Somos hijos de un gran Rey Y el hijo de un gran Rey Nunca es pobre El hijo de un gran Rey Nunca es pobre Es siempre rico Es siempre fuerte Es siempre poderoso Por eso diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy No es que no ande nada Pero soy pobre No, no Usted no es ningún pobre Aunque no ande nada En este momento Que las cosas no son Por lo que vemos No es por nuestro sentido Es por lo que somos En realidad Los hijos de un gran Rey No van a ser nunca Nunca van a estar en escasez En pobreza En miseria Abre Señor Nuestro entendimiento Para que podamos encontrar El camino Para que podamos encontrar Todas y cada una De tus ricas bendiciones Porque por un breve momento Estamos bajo tu grasa Por un breve momento No crea que Solo este momento Es todo aquel periodo Hasta que Jesús Venga hermanos Y se lleve A su iglesia Amén Que la gracia de Dios Está sobre usted Por eso Hoy es el día Hoy es el día Amén Entonces lo que Hermanos Tenemos que preguntarnos Respondo yo en fe A la gracia de Dios Si se nos garantiza De que esa gracia Está en nosotros El favor de Dios Está en nosotros Damos pasos de fe Para que eso Se haga una realidad Eso es lo importante Amén El pueblo era Numeroso Pero solo unos Tomaron la decisión De irse Con él Para Jerusalén Para Judá Para Jerusalén Muchos se quedaron No es que Ya estamos bien Estamos bien establecidos Tenemos la familia Todos mis hijos O mis hijas Se han casado Aquí están mis nietos No, no Aquí nos vamos a quedar Pero otros Sentían Esa insatisfacción De que Allí no había Las condiciones Que los llenaban Y dijeron Vámonos Vámonos Por el favor de Dios Por la gracia de Dios ¿Verdad? Esos son los pasos A veces La comodidad A veces Yo ya no puedo Ya mis años Es que yo soy hombre Yo soy mujer Yo soy niño Yo soy joven Yo soy anciano A veces ponemos Determinamos Pero Ahí está Lo sobrenatural De Dios Ahí está La gracia de Dios Que se manifiesta En todo aquel Que cree Y cree Aquel que pone en acción Su fe Aquel que da el primer paso En pos De lo que el Señor Le está diciendo No eres pobre Hijo mío No eres pobre Hija mío Que las circunstancias No te determinan Tú eres mi hija Tú eres mi hijo Y en mí En aquel que hace Aquel que me obedece Ahí está A mí No se complacen ¿Quiénes? En aquellos que Creen que Él es el adonador De los que Le gustan ¿Verdad? ¿Cree usted Que Él puede hacer cosas Por usted? Vea De esos pasos Amén De esos pasos Hermano Esdras Se enfocó En la fidelidad De Dios Fíjense Dijo usted Se había enfocado En la gracia Pero también Se enfocó En la fidelidad De Dios Veemos En ese versículo 8 Para hacer Que nos quedase Un remanente Libre ¿Quién hizo Que quedase Ese remanente Libre? La fidelidad De Dios Dios había prometido Que iban a regresar Que iban a tener Nuevamente Nuevamente El lugar De donde Él Había Determinado Que era el lugar De adoración De su pueblo Dios es fiel Dios es fiel Aunque ella ha pasado Por momentos De dificultar Durante Un breve tiempo Que tal vez Ya No nos acordamos De cuando El Señor Nos mantenía En victoria Sino que nos acordamos De que Hemos pasado Por consecuencia De nuestro alejamiento A Él Por situaciones De dificultados Pensamos que Esas situaciones Se van a provocar En el tiempo El Señor Recuerda Que de que De mi fidelidad Amén Ese 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 Remanente Hermano Era una muestra De su fidelidad Incluso en el corazón De algunos Que regresaran Que retomaran Amén Era duro Yardo Camino Hermano Era abiergado Es camino Pero Pero Hicieron Amén Él ya se está Refiriendo A aquel remanente Que regresó A Jerusalén El número Era pequeño Pero era Significativo Los alemamientos Nunca Empiezan En las multitudes Empiezan En el corazón De un hombre En el corazón De un hombre En el corazón De una mujer Y eso se va Expandiendo Está conmigo Amén Amén En 1906 En la Calle de Azusa En Los Ángeles Quienes conocen Los Ángeles Hay una calle Que así se da Y allí Se dio Uno de los grandes Desanimamiento Del siglo pasado Y es de allí Donde nacen Las asambleas De Dios Y el nombre Que Dios Utilizó Para que Se empezara A calentar El fuego De Dios Empezara Hermanos A elevarse Un hombre Un hombre Que oraba De allí De noche Sentía Hermanos El cansancio A veces No podía Ni ponerlo Porque era Tal Hermano La presencia De Dios En su vida Y motivándolo A que siguiera En oración En oración Si nos gusta Un predicador De raza Negra Pastor Seino Y este es El primer pastor Que está ahí Y donde nacen Las asambleas De Dios Hace poco En el año 2006 Se hizo Una celebración Por los 100 años De ese avivamiento Allí mismo En ese mismo lugar Ya no estaba El local Ya no estaba De una manera Como estaba Pero Pero se hizo Un breve momento Hermanos Y eso Nace Por la fidelidad De Dios Así que Eldra Se encontró Razones Para Reconcijarse Con este Remanente Y eso Lo debemos De encontrar A nosotros Usted debería De ver A la persona Que está A la par Suya Y darle Gracias A Dios Por la vida De él Y gracias Porque lo Tiene ahí A veces Nuestros corazones Están tristes Porque Un hermano O una hermana Ya no se Quiere Porque Tomó la decisión De ya no seguir Con nosotros Y nuestro Corazón Está Ingristecido Pero debemos De estar Alegres Porque Por el Que está Amén Por él De Y debemos De darle Gracias A Dios Y debemos De decir Señor Me voy a Contrarte Voy a orar Por esta Persona Esta próxima Semana Este próximo 15 días Este próximo Mes A ver Que pasa Yo quiero ver Tus manos Poderosas Ahogando En la vida De mi hermano En la vida De mi hermana Amén Dios Amén No me voy a No me voy a Enfocar Tante en mí Me voy a Enfocar En uno De lo que Tú Has traído Para bendecir A este lugar Quiero que Él sea bendecido Y si el otro Está pensando Y haciendo Lo mismo Eso va a suceder Y si nadie Oró por usted Pero usted Ha borjado Por el otro Pero el Señor Se va a encargar De traerle Las bendiciones Suyas Amén No piense Hermanos Porque a veces Pensamos De esa manera Yo he Por aquel Por el otro Estos lograron Y yo todavía No he logrado Espérese Espérese Porque su porción Va a ser mayor Todavía Porque Dios Es el que se va a encargar Amén Porque usted Se ha gozado Se ha relocijado Ha reconocido Vea el favor De Dios En su vecino En su vecino En su hermano Reconozca Lo que Dios Está haciendo Esto es el favor De Dios Esto es el misericordio De Dios Esto es la gracia De Dios Que bueno Que bueno Cuando usted ve eso Usted mismo está diciendo Yo soy sujeto También Yo tengo Igual necesidad Yo tengo familia Tengo Situaciones Señor Acuérdate de mí Entonces gozamos En eso